Como sabemos, el Consejo General Universitario de Guadalajara eligió este miércoles a Ricardo Villanueva como rector de la institución. Esta decisión puso muy feliz, no solo al nuevo rector, sino al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien externó su empatía a través de sus redes sociales. Ricardo Villanueva agradeció la confianza al Consejo y reiteró su compromiso en la UDEC. Un lugar que debe formar líderes profesionales, pero también acrecentar la calidad humana de sus estudiantes. Hoy es uno de... Los días más felices de mi vida, el Consejo General Universitario ha depositado en mi su confianza para eso. De la arroba uc barra baja oficial. Me voy a entregar con total dedicación. Ricardo Villanueva, arroba revillanueva al februari 6, 2019. Este jueves el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez recibió a Ricardo Villanueva, rector general electo y al rector general de la UDEC. Miguel Ángel Navarro. En la reunión se trataron temas concernientes a la Casa de Estudios jalisayense como el incremento de su puesto para ampliar la matrícula educativa para fortalecer la labor del nuevo rector al cumplir sus tareas sustantivas. Villanueva subrayó que es necesario imponerse retos y cambios para que las instituciones públicas evolucionen a favor de la sociedad. El nuevo rector de la Universidad de Guadalajara destacó que planea trabajar en conjunto con el gobierno de Alfaro y estar dispuesto a enfrentar los desafíos que imponga la administración estatal. Asimismo, Villanueva reconoció mediante sus redes sociales el apoyo y respeto reiterado por el mandatario jalisayense y reafirmó la autonomía de su institución. El líder universitario añadió con convicción que colaborar será parte fundamental de su etapa como rector que durará hasta 2025, ya que busca la trascendencia de la universidad dentro y fuera de Jalisco. Con información de la neta noticias, facebook arroba enriquealfaror y twitter, fotografía especial, fotografía del texto, facebook, arroba a revillanuevalomeli, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook.com. ¡Gracias!